Yo quiero hacerte un tema Que brille como la luna Que trepe en tu ventana Y que te acompañe en la noche larga No quiero ni una lágrima Quiero verte maquillada Que salgas pa' la calle Con el high light y tu coleta alta Brilla, brilla mami como la estrella Que esta noche tú eres una de ellas, bella Sacarle el dedo a todos los problemas Y que rundea Brilla, brilla mami como la estrella Que esta noche tú eres una de ellas, bella Sacarle el dedo a todos los problemas Si quiero un bella Yeah Mira que linda a ti te sientas extraje Ella quiere volar, ella quiere sanar La vida que ahí te daba tú no te la parecía Te tenías triste y vacía No te dejaba ni salir con la amiga Si quieres yo te ayudo a planear una huida Tengo lo que necesitas un perreo Salir de tu casa a pesar de de cero Una fogata en la playa Una fogata en la playa bailando Bailando guaracha con los parceros Lo que necesitas un perreo Salir de tu cuarto a pesar de de cero Una fogata en la playa bailando guaracha con los parceros Brilla, brilla mami como la estrella Que esta noche tú eres una de ellas, bella Sacarle el dedo a todos los problemas Si quiero un bella Brilla, brilla mami como la estrella Que esta noche tú eres una de ellas, bella Sacarle el dedo a todos los problemas Si quiero un bella, yeah Rote Quintana Boy Seifer Pequeño G Metiendo mano Todo bien Todo bien Amén 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 Amén